¡Suscríbete al canal! Y cuando haya hervido, colamos esta agua y la añadimos aquí. Bueno, la calabaza con la cebolla bien rehogada, vale, esto ya ha hervido aquí 10 minutitos y ahora colamos. Y con este caldo hervimos la calabaza otros 10 minutos. Y luego trituramos y hacemos la crema de calabaza, así de sencillo. Mirad, la crema ya la tengo triturada y la pasta brick lo que he hecho es así, así, enrollar. Y esta es una buena manera para luego cortar sin ningún problema. Hacéis así y luego cortáis así, ¿veis? De esta guisa. Hacéis así y esto es suficiente. Y ahora las gambas para enrollar, estiramos esto que hemos cortado, ponéis aquí la gambita y simplemente enrollar. El agüita de la gamba es la que salpica. Bueno, tengo las gambas fritas y ahora los pistachos que tengo aquí limpios, les doy así un golpecito con la palma del cuchillo. Así de esta manera. Fría es lo ideal, pero se puede tomar templada o caliente también, ¿eh? Ponemos la crema de calabaza con el limonchelo. Ahí, vale. ¡Qué buena presencia, eh! Las gambitas. Pues ponemos. Y los pistachos. Por aquí. ¡Perfecto! Esta sería la idea de presentación. El marido a la mujer en la cama, sigilosamente, se le acerca al oído y le susurra. Cariño, no tengo calzoncillo. Y le dice ella, pues ya te limpiaré uno para mañana y ahora duérmete.